El chorizo de cerdo, hoy está en 3.000 pesos. ¿Cuánto estaba la semana pasada? 2.200. O sea que una suba del 40%. 40%, igual que la carne. ¿La carne? La carne la semana pasada la encontrabas en 4.700 y hoy la misma está en 5.800. Bien, creo que me decías que no subió el cerdo mucho. El cerdo no subió tanto, lo que es la carne vacuna, sí, el aumento es por día. El peseto hasta la semana pasada lo encontrabas en 4.800, 5.000 pesos el kilo. Hoy en día ya está en 6.200. 6.200, ¿el peseto qué cuánto peso? ¿Un kilo y medio? Un kilo y medio, dos kilos y eso aumenta mucho. Pero para, 6.200, 6.200 es para, 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 el kilo, no el peseto completo. O sea que un peseto puede estar en 10 lucas. Un 10 lucas, 12 lucas, hoy. Hoy. Eso se incrementa ahora para la fiesta porque mucha gente lo busca para el Vittel Tonel. Se usa mucho y se encarece un poco más. Llegando al 24, por ahí es recomendable que la gente lo compre hoy, lo frise, lo guarde porque para Navidad los precios van a estar muy elevados. El pollo, el pollo dentro de todo está en una de las opciones más económicas de lo que es el tema de la carnicería. O sea, el pollo, el kilo, se está costando 1.480 el kilo. Bien. Pesa un pollo más o menos 2 kilos, tenés alrededor de 3.000 pesos, 3.200, un pollo entero. Que estamos hablando que la semana pasada estaban 2 y pico, 2.200, 2.300. Claro, estaba a 2.200, ahora tenés un incremento más o menos por un pollo entero de 1.200, 1.300 pesos más caros. Escuchá, 15, 17 lucas, el cajón de tomate cuando la semana pasada estaba en 7.000 pesos. O sea, una suba bastante grande. La gente, a ver, ya algunos dicen las especias también, 30% ha subido con respecto al bienes pasado. Pero dice que la gente ya sabe que hay precios que han variado y demás. Pero bueno, puntualmente a acostumbrarse. Mira, vamos acá con el amigo. ¿Te acordás la semana pasada que te vinimos a ver? Y estaba, para que me veas justo el sol, estaba 3 kilos, 1.000 pesos el tomate. ¿Y hoy? Y hoy ha subido el tomate, está 800. ¿Qué? El kilo. ¿El kilo? ¿Qué pasa? O sea, para. Kilo y moneda para los 1.000, la semana pasada, 3 por 1.000. Para, vamos por otra, naranja. Y naranja ha tenido el mismo precio, 800 pesos el kilo. Igual que la semana pasada, se mantuvo. Todo se ha mantenido. ¿Papa? Y la papa tiene 400 pesos el kilo. ¿Estaba en 300 la semana pasada? 3 kilos, 1.000 estaba. 3 kilos, 1.000. Ajá, perfecto. ¿Y qué otra cosa hemos visto que ha subido? Especias. Y la especie está normal, todos los huevos nos han subido. Ah, los huevos, ¿cuántos están? 2.400, 2.300, un cartón de huevos. Y estaba la semana pasada en 2.000, 2.100. 2.300. 2.300, sí.